Lunes 4 de julio, la muerte de los primogénitos, la pascua y la adoración. Vosotros responderéis, es la víctima de la pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. La palabra hebrea traducida como adoró, en el versículo citado, proviene de una raíz que significa inclinarse o postrarse. La palabra misma casi siempre aparece en una forma verbal que intensifica su significado o da la idea de repetición. Uno casi siempre puede imaginar a una persona que se inclina una y otra vez, hacia abajo y hacia arriba, con reverencia, temor y gratitud. De hecho, considerando el contexto, eso no es difícil de ver. Escucha la historia de esa primera noche de pascua en Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 36. ¿Cómo se revela el Evangelio en estos versículos que debería estar en el centro de toda nuestra adoración? Habló Jehová a Moisés y a Arón en la tierra de Egipto, diciendo, Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el tintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Esa es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo, lo celebraréis. Siete días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera el leudado, desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que prepararéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día catorce del mes por la tarde, hasta el veintiuno del mes por la tarde. Por siete días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera el leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo, Sacad y tomaos corderos por vuestras familias, y sacrificad la pascua. Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre, que estará en un lebrillo. Y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis todo esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la casa de Jehová, os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeran vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así. Así, como Jehová había mandado a Moisés y a Arón. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Arón de noche, y les dijo, Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes de que se laudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. A menos que estuvieran cubiertos por la sangre, los hijos de Israel enfrentarían la pérdida de sus primogénitos. Para ellos, el primogénito, que generalmente era el hijo mayor, tenía privilegios y responsabilidades especiales, que más tarde fueron reemplazados por los levitas. Números capítulo 3 verso 12 Israel mismo era considerado el primogénito de Dios. Éxodo capítulo 4 verso 22 lo que indicaba su relación especial con el Creador. En el Nuevo Testamento, Jesús ha sido llamado el primogénito. Romanos capítulo 8 verso 29 Colosenses capítulo 1 versículos 15 y 18 Aunque los primogénitos fueron perdonados aquí, en realidad Cristo, el primogénito, debía morir, una muerte simbolizada por la sangre puesta sobre las puertas de las casas. Este acto simboliza una poderosa representación de la muerte sustitutiva de Jesús. Él murió para que los primogénitos, en cierto sentido todo el pueblo salvado por Dios, Hebreos capítulo 12 verso 23, no sufrieran la muerte que merecían. En Egipto, la gente había obedecido a sus amos por temor. Ahora aprenderían que la verdadera adoración surge de un corazón lleno de amor y gratitud al único que tiene el poder de librar y salvar. ¿Cómo puedes aprender a apreciar y amar más a Dios? ¿De qué modo el pecado tiende a apagar ese amor? ¿De qué modo el pecado tiende a apagar ese amor? ¿De qué modo el pecado tiende a apagar ese amor? ¿De qué modo el pecado tiende a apagar ese amor? ¿De qué modo el pecado tiende a apagar ese amor? Gracias.